Hoy en Al Estilo de Paulina Bascal celebramos el Día de los Enamorados. Te enseñamos a hacer un bello arreglo floral. Además, no solo apapaches a tu pareja en esta fecha. Nuestra especialista te comparte consejos diarios para que el amor no se marchite. En la cocina prepararemos un delicioso pastel de miel con la bella y talentosa actriz Elizabeth Álvarez. Como ves, el programa está de agasajo. Acompáñame. ¡Ay! Pero muy feliz Día del Amor y la Amistad a los San Valentines, a las San Valentinas y todos los que celebramos hoy el amor. Muy feliz día y me da mucho gusto recibir a mi amiga y además, bueno, una súper talentosa actriz, Elizabeth Álvarez. ¿Cómo estás? ¡Estoy bien! Paulina, querida. Estoy tan feliz y emocionada de estar hoy aquí celebrando el amor, la amistad contigo, que eres una adorada, increíble, mujer hermosa, talentosa, que yo admiro y te quiero tanto. Ahí está, se me puso chinita la piel, te lo juro. Pues, ¿cómo no? Oye, porque aparte tú eres parte de mi matrimonio, hiciste mi boda. Sí, imagínense. De dulces y cada vez que celebro mi cumpleaños siempre hay un pastel de Paulina Bascal porque te quiero tanto. Yo también a ti. No, no, o sea, entró a la cocina y de verdad me puse muy feliz, muy, pero muy feliz de verte. Muchas gracias. Además, yo sé que te gusta cocinar. Me gusta cocinar mucho, obvio, obvio, o sea, es un gusto nada más, pero todo lo que tú haces te admiro tanto, me encanta y te veo y lo disfruto mucho. Y además, guapísima, ¿cómo le haces para conservarte así? De verdad, estás impresionante. Comiendo y disfrutando y ser feliz. Y celebrando la vida. Y celebrando la vida, creo que es la única forma, ¿no? Sí, tienes razón. Ser feliz. Sí, tienes razón, todo lo que tenemos aquí adentro lo mostramos por fuera. Totalmente. Oye, pues hoy vamos a hacer un pastel con higos. A Jorge le encantan los higos, ¿no? Me encanta, ya, a Jorge le gustan más mucho. Así que, bueno, se lo vamos a preparar y tú se lo vas a llevar, ¿qué te parece? Me encanta. Para festejar este día tan importante. Me encanta, para celebrar el amor, sí. Y aparte ya huele delicioso desde que entré. Esta cocina siempre huele a gloria. ¡Qué delito! Toda la gente va pasando y dice, ¿pero qué cocinaron? ¿Qué están cocinando? A ver si nos dignamos a darles así un trocito de panqueo o algo y les decimos, no, aquí todos son apapachados y les damos de todo. Hay que hacer dos y uno dejamos y otro me lo llevo yo porque hay que celebrar el 14 de febrero. Muy bien, me parece. Y bueno, ya lo sabes que por la receta completa no te debes de preocupar, pero nadita, porque aquí te la dejo y también en todas las plataformas del Heraldo Media Group. Así es que pues vamos a empezar, ¿te parece? Yo te sigo, tú me dices en qué te ayudo. Mira, aquí yo empecé. Ajá. Porque este proceso de hacer mantequilla avellanada es un poquito largo. Sí. Yo te explico. Tenemos nuestra mantequilla normal y en muchas recetas de pronto encuentras como 100 gramos de mantequilla avellana. Y entonces la gente me escribe de, oye, pero no encuentro la mantequilla de avellana. Claro, ¿cómo se hace? No, no es una pasta de avellana, es una mantequilla que, ¿a qué te llega el olor? Pues sí, avellana. Avellana. Sí. Nosotros ponemos la mantequilla desde cero y ¿qué va a suceder? Que todos los sólidos que posee la mantequilla, la leche y todo, se empiezan a caramelizar y empieza a tener este aroma muy de avellana. Y mira, así quemadito como lo estás viendo, lo vamos a usar porque le da un sabor increíble a todos los productos de pasquelería. Es como una clarificada, pero más, ¿no? Exacto, exacto. Lo clarificado siempre le quitaríamos la espumita. La espumita. Y se separa el suero de la leche. Lo transparente. En este caso, no se lo vamos a quitar. Dejamos que se empiece como a quemar, a tostar, a caramelizar y de esta manera, logramos nuestra mantequilla avellana. Lista. Ya está. Mira el color. Y huele delicioso. Huele a pura avellana, por eso se le conoce así. Entonces, aquí la voy a dejar un poquitito para después enfriarla en un baño marín vertido, que es un bowl con agua y hielo. Y mientras tanto, pues vente para acá, porque vamos a empezar a mezclar todos estos ingredientes para después agregarle la mantequilla clarificada. La verdad es que es muy fácil. Lo puedes hacer en batidora o lo puedes hacer a mano. Perfecto. Yo voy a ser tu ayudante. Muy bien. Ay, qué honor. Me siento muy privilegiada, por favor, de tener un ayudante. Entonces, primero empezamos con las claras. Sí, vamos a hacer claras. No se tienen que expojar a punto de turrón y mucho menos, nada más. Uy, me hubieras dicho, yo soy buenísima para hacer. Sí. Sí, por favor, desombréamela vos, me vas a ver que no sé lo que. Esta no la vamos a hacer a punto de turrón. Así no, no. ¿En otra ocasión? En otra ocasión, va. Te voy a empezar a agregar azúcar. Oye, Eli, tú eres chilanga de corazón, pero ¿dónde naciste? No, yo, o sea, amo la Ciudad de México. Sí, pero ¿de dónde eres? Pero soy de Ciudad Juárez, de corazón. Ah, bueno. Sí. Bueno, por corazón se puede partir en muchos casitas para diferentes cabines. Sí, sí, aparte ya tengo aquí muchos años y la verdad es que la Ciudad de México me encanta, amo vivir aquí, pero siempre seré norteña de toda la vida de corazón. No, no, no. ¿Y vas seguido por allá? Claro. Te encanta. Voy muy seguido, acabo de ir y tengo todos mis amores allá, mi papá, mi mamá, mi hermana, mis sobrinos, así es que no, no. No, 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 pues entonces el corazón si lo tienes allá. Sí, y aquí también. Y una puertita. Y en la otra parte acá, porque acá tengo pues a mi esposo y a mis hijos, ya sabes, ¿no? Ya sé. Oye, ¿y cuándo te veniste a México y decidiste que querías ser actriz? ¿Cómo fue su historia? Pues ya cuando terminé la universidad, yo estudié Ciencias de la Comunicación. Ajá. Y me, estaba yo en Televisa Juárez y los noticieros, llegan a hacer el casting para el CEA. ¿Dabas noticias? Daba noticias, ¿qué tal? Mira, de la... Es difícil, ¿no? De todo, yo he estado en todo, o sea, ahora ya cocino también, ¿qué tal? Así es que bueno, he pasado por muchas cosas y me vine aquí en el 98, llego a la Ciudad de México, al CEA. O sea, tú dabas noticias, estabas feliz y de repente te echaron el ojo. Y me trajeron para acá. Y te dijeron, vengase para acá. Vengase para acá. ¿Y qué dijeron tus papás? Pues muy bien, no les cayó, pero pues es que... ¿Cuántos años tenías ahí? Bueno, ya no estaba tan niña, tenía 21 años, iba a cumplir 22. Ah, ok. Y lo vieron como una parte de mi carrera, ¿sabes? Como si me... Va a aprender, pero va a regresar. Va a regresar, va a volver. Ajá. Y ya no volví, ya llevo aquí 24 años. Claro. ¿Y cómo fue la primera vez que pisaste esta hermosa ciudad? Hermosa ciudad. No, ya conocí la Ciudad de México porque mi papá sí es chilango. Mi papá sí es de aquí, de la Ciudad de México. Y pues nada, venimos a estudiar tres años y decido quedarme porque fíjate que casualmente aquí en este lugar tan hermoso donde tú estás, me hacen rostro del Heraldo en el 2000. Así es que soy parte del Heraldo desde el 2000. ¿Cómo ves? Ay. Qué padre tenerte en casa. Estoy en casa, entonces me siento muy contenta y feliz. Y pues aquí viene mi primera oportunidad. Me la dieron en el periódico al nombrarme rostro del Heraldo. Ya se empieza ya mi historia. Increíble. Ya estamos en el 2024, así es que ya han pasado casi 25 años. O sea, ¿cuántos años ya de trayectoria, Dios mío? Ya, 25. No sacamos las cuentas porque ya te dije que te ves de 15. No digas eso, no, que de 15 jamás, pero me veo de la edad que tengo. Te ves guapísima. Tengo 46 años y me veo de esa edad. Te ves guapísima. No. Muchas gracias. Igualmente, mira, ¿qué me dice? Yo lo tengo aquí. Guayabazo y guayabazo. No, aquí te tengo. Pero sí, estamos bien bonitas. Sin arrugas, la piel divina. ¿Cuál arruga? No, sí dime que sí porque ni Botox me pongo. No, te ves hermosa. Oye, a ver, ¿qué seguís? Vi que le pusiste la mantequilla avellanada. No, la mantequilla avellanada está acá. ¿Y qué fue lo que le pusiste, lo oscurito? Aquí le pusimos vainilla. Ah, la vainilla. Claras, azúcar, se la terminamos de poner. Ok. Y poco a poco voy a enfriar un poco la mantequilla. ¿Por qué? Pues porque esta está tan caliente. Imagínate. Sí, por eso la tienes que dejar enfriar. Pero eso la enfrió un poquito para empezarla a agregar porque si no las claras se van a cocer como huevo revuelto. Sí, no queremos eso. No queremos eso. Ajá. Y esta es nuez. Esta es nuez. Si tú me dices, es que yo amo el pistache. También. Lo puedes hacer de pistache. Aparte va muy bien conmigo. Creo que es de las combinaciones más ricas. Delicioso. Me encanta. Si me dices, lo quiero de pura almendra, almendra. Si lo quieres, sé qué fruto seco te gusta a ti. Híjole, yo sí soy de nuez, de la pecana, me encanta. Ah, pues esta. Y este, pero el pistache también es muy bueno y el magnesio que es maravilloso para nuestro cerebro. Pues es que todo, todo, es que a mí me gusta. El problema es que a mí me gusta todo. A mí también. No sé cuál es el problema. Ese es el problema, que me gusta todo. Ay, ¿por qué no te ha pasado que llegue? Quisiera hacer recesos que no le gusta el aguacate, que no come la nuez. Lo más rico, ¿no? Que no le gusta la aceituna. Ay, no. No como mole. A mí todo me gusta, todo me gusta. A mí también, pero no sería muy feo. ¿No te ha tocado que llegue algún amigo de tus hijos y te dice, no es que yo no sé qué es eso, no es que no me gusta, no hay otra cosa de comer porque no. Bueno, pero ellos son niños. Y bueno, yo sé, pero no me digas que tú. Yo chifla a todos, yo a todos los consiento, soy bien chifladora. Sí, me encanta. Yo ya sé que cada niño de mis hijos come, entonces cuando van a mi casa les tengo a todos así, cada quien su menú, el que no come gluten, el que ya sé que... ¿De veras? Sí, el que come hamburguesas sin queso, ya tengo la hamburguesa sin queso. No, bueno, no. Es que sí. Era la más consentidora. Me encanta consentirlos. La verdad es que yo con los niños no reparo. Yo también, pero te digo una cosa, sí me choca cuando, ay, no, o sea, tú te esmeras en hacer algo de... No como camarones. No me gusta. Bueno, pero te doy... No, no me gusta. No me gusta, ajá. Pero bueno, ¿tú qué consentidora? A mis hijos sí. A los grandes no, a los grandes lo que hay y a eso hay que comer. Pero a los chiquitos sí. Y con la pena. Y con la pena. Tú sí eres entonces muy consentidora. Sí, a mi chiquito. Bueno, ¿qué edad tienen ya tus hijos? Ocho. Ocho años. También le hice su baby shower. También el baby shower. Paulina, es que te digo, tú habías estado en los momentos más importantes de mi vida. Qué padre, ¿no? De mucha celebración. Ay, sí, se trata de venir a celebrar la vida. Oye, ¿y qué nos puedes platicar acerca de la maternidad y de ser mamá de meñizos? Porque es una enorme bendición, pero pues no todos tenemos esa bendición y no sabemos cómo te sientes, cómo fue todo ese proceso, cuándo te enteraste. Oye, oye, no, no es un corazón, tonta. Es, 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 de verdad que yo entré en shock porque jamás me esperé o lo pedí, es más, ni siquiera lo pensé en algún momento de mi vida, ser mamá, tener un embarazo gemelar. Y cuando me lo dice el doctor, de verdad que para mí fue una gran sorpresa y ha sido una bendición. O sea, nadie de tu familia era gemelino, ni cuante, ni nada. No, 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 para mí sí de verdad que fue una gran sorpresa. Y hasta el día de hoy le digo a mis hijos, ténganme mucha paciencia porque estoy aprendiendo a ser mamá. Todos los días aprendo yo de ellos, ¿me entiendes? Porque ellos son los grandes maestros, son los que, este, hoy Máxima y León iban a la escuela de Cleopatra y de, Máxima de Cleopatra y León iba de Faraón porque tenían el día egipcio en la escuela. Y no sabes qué padre, qué padre es disfrutarlos, amo estar con ellos, la maternidad ha sido preciosa. No fácil porque no es fácil, te digo, todos los días es el gran reto. Todos los días aprenden. Y desde el lunch en la mañana que entran súper tempranito. No, y aparte cada edad tiene lo suyo, ¿no? Sí. Cuando te los dan por primera vez es un amor que de verdad no puedes explicar. No sabes ni por qué. Pero no sabes ni por dónde empezar. Solito el corazón te va diciendo, no, bueno, pues tu hijo es así, esto le gusta, ¿no? Claro. O sea, como que es algo, pues de lo que no, no te enseñan. Es que es una conexión con, los hijos con la mamá tenemos una conexión para siempre y vamos, te digo, los vamos leyendo, los vamos aprendiendo. Me dice Máxima, pero ¿cómo sabes tú todo, mamá? ¿Cómo lo sabes? Digo, es que no lo sé, lo siento, o sea, no es que lo sepa. Es una percepción muy especial. O sea, porque no soy la sabelotodo, ¿sabes? Pero lo siento si no vienen contentos, si algo les pasó a la escuela, si algo quieren o si veo que la comida no les gustó. O sea, lo sientes inmediatamente. Inmediatamente. Es una conexión muy, pero muy especial. Ellos también, ellos también aprenden a leerte a ti como mamá y saben cuando tienes algo o no estás muy contenta o estás triste, porque pues hay que expresar nuestras emociones. Es parte de ser humanos y de saber que. Y de que a veces podemos estar tristes, a veces podemos estar felices, a veces podemos estar muy cansados, ¿no? Sí, agotados. Y ellos también, ellos también nos van leyendo. A ver, ya. Mira cómo se va viendo. Bien bonito. La mantequilla ya está fría, entonces ya estoy tranquila de que no se nos van aquí a coser las claras. A coser las claritas. Ajá. Ahora, vi que esta es harina, ¿verdad? ¿Puede ser harina de almendra o no? Aquí estamos poniendo mucha como harina de nuez, que te digo que la puedes poner de pistache, de almendra. O sea, la nuez está ya molidita, es como una harina. Sí, pero de cualquier manera le voy a agregar un poco de harina de trigo. Sí la puedes hacer con pura harina. No. ¿No comes gluten? No, sí. No, 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 porque hay mucha gente que no come, entonces pregunté, dije, tal vez, ¿no? Sí, sí, sí le pudieras poner, pero hay que recordar que la harina de trigo justamente tiene el gluten. Y el gluten es la columna vertebral que vas a sostener, el pastel, el panqué, la galleta. Entonces, si tú lo haces con harina de arroz, con harina de almendra, con harina de pura nuez, te va a quedar un panqué muy frágil. Claro. Entonces, nada más hay que saber que sí se puede, pero es más frágil. Mira, termino aquí de agregar toda la mantequilla para que empecemos a agregar la harina. No, amo el gluten, ¿no? O sea, ¿cómo? Si amo los pasteles de Paulina Bascal, ¿cómo no me van a gustar? O sea... Oye, Eli, y dime una cosa, ¿cómo es un día tuyo? Cuando no tienes, o sea, un día de mamá, ¿cómo te levantas? De mamá y trabajando, porque yo hago exactamente lo mismo todos los días. Me levanto a las 5.40 de la mañana, bajo a preparar lunch y subo a despertar a mis niños y luego ya los bajo y les doy de desayunar y se van a la escuela súper tempranito porque pasa el camión por ellos a las 6.18. Entonces, tenemos que estar a las 6.17 y a la puerta esperando el camión y ya después de ahí, pues ya empieza mi día. Oye, cuando te deja el camión, terrible, ¿no? No, no, nunca me ha dejado, hasta ahorita nunca me ha dejado. Ay, a mí sí me ha dejado algunas veces y ahí salía corriendo. No, y seguramente me va a pasar, porque a varias amigas mías de la escuela les ha pasado, pero sí, la verdad es que siento... Eres muy piqui con eso. Sí, me da ansiedad que no, no sé, siento que los niños se van a sentir bien tristes, entonces no puedo con eso. Pero les digo, no pasa nada, si algún día nos deja el camión, pues los llevo en el coche y ya, ¿no? Digo, no es lo ideal, pero por el tráfico y todo lo que hacemos. Oye, es que a mí sí me pasó, caray. Y sí salía corriendo, persiguiendo el camión en el coche para que la siguiente parada, por favor, se subieran mis hijos. Sí. Mira, aquí estoy haciendo una almíbar que tiene miel, porque bueno, la combinación de nuez, higos, miel, es súper... Miel de abeja y agua. Miel de abeja, un poquito de azúcar y agua. Y te voy a pedir si le puedes empezar a integrar la harina. ¿Ah, sí? Poco a poco o de todo. Poco a poco, poco a poco. Oye, entonces pues ya, me quedo, hago mis cosas, lo que tenga que hacer, si me voy a ir al club, hacer mi deporte, obviamente la bañada, la cambiada y pues al trabajo. Si voy a grabar novela, pues me voy a hacer mi llamadito de novela, que generalmente entro a las ocho. Entonces me da perfecto desde las seis, quince, que salgo de mi casa, hasta las ocho que llego a trabajar y pues ya ahí hasta todo el día y llegar a mi casa para bañar niños y ya mi esposo se encarga de recibirlos. Entonces yo estoy trabajando el come con ellos y llevarlos a sus clases extracurriculares. Entonces generalmente nos organizamos para hacer un proyecto, este, que cuando yo esté haciendo novela, él no lo esté haciendo y viceversa, ¿no? Nos ha tocado a los dos estar al mismo tiempo haciendo telenovela y la verdad que sí es un poquito complicado porque pues nosotros nos encargamos de los niños. No, y nos gusta estar con ellos, ¿sabes? La verdad es que lo disfrutamos mucho. Claro. Y pues nada, tratar de estar el mayor tiempo posible en casa y estar con los niños. Ay, es que no hay nada como la familia, ¿no? Ay, pues sí, es el regalo de Dios. Más grande, sí, más grande que podemos tener. Oye, pero es que además, ¿cuántas telenovelas has hecho? No sé. ¿Ya perdiste la cuenta? La idea, la verdad es que, no sé, antes decía que eran dieciocho, ya no sé en cuántas voy, hasta ahí me quedé, ese número me gustó y ya, no sé, no las he contado. No, pero sí tienes muchísimas más. Muchísimas, muchísimas. Nada más que siento que el dieciocho ya lo tomaste como tu número de la suerte, Lili. Es que me gusta el ocho, sí. Oye, y aparte, cuando me llegaste aquí de sorpresa, me dijiste, ¿qué vamos a cocinar? No, pues vamos a hacer un pastel de higo. Me dice, oye, es que el higo, que es una flor. Y yo, pues sí, todas las frutas vienen de una flor. Cuéntanos, por favor, lo del higo, porque se me hizo increíble esto que hoy tú me viniste a enseñar a mí. Pues fíjate, es que estaba yo viendo también, yo lo vi hace poco, que el higo es una flor que llega una avispita y la poliniza, y entonces empieza a formarse todo lo que vemos adentro del higo. Todo esto es que vemos como las semillitas, es lo que la abejita hace adentro de esa florecita y se empieza a formar la fruta. O sea, qué increíble, ¿no? No, es una magia de lo que sucede en la naturaleza. Increíble. Que de verdad, creo que cuando tomamos conciencia es que decimos, por favor, cuidemos a nuestro planeta. Claro. ¿No? Porque en serio es que tenemos unas cosas maravillosas. Y más a nuestras abejas, que las necesitamos tanto para que tengamos vida. Porque, obvio, a nuestras abejitas, a vispitas, así es que a todos los insectos, si los ven, no se acerquen, no los maten, déjenlos ser, por favor. A mí mis hijos atacan de la risa porque si entro una arañita o algo, agarro un vasito y la saco y la llevo, ya sabes, al jardín y todo porque... Nosotros estamos en su hábitat. Sí. Totalmente. Nosotros estamos en su hábitat. Sí. Oye, pues mira, aquí yo ya rebané un poco los higos. Los higos. Y le vamos a poner... Jarabe. Primero agüita. Claro. Porque aquí vamos a hacer como una compota. Ajá. Le vamos a poner azúcar. Oye, ¿qué te gusta más, ser villana o ser protagonista? Amo las villanas, las disfruto mucho, pero también las protagonistas también son lindas y, bueno, es la historia, la base de la historia. Pero hoy en día he disfrutado de estos últimos proyectos a ser malas. Sí. La verdad es que sí. La paso muy bien, juego, me divierto mucho trabajando. Y me han tocado, pues, el reto y el honor de hacer personajes complejos que disfruto mucho y que amo hacer. ¿Cuál es el que se te ha hecho más difícil? Es que fíjate que cada vez que va pasando el tiempo, cada vez va siendo más complejo porque las historias hoy en día se cuentan de una forma diferente a como era antes el melodrama. No dejan de ser melodramas, evidentemente, pero sí la forma de contar las historias. Ya ahora las villanas no son absolutas. Ya esta última novela, lloré, pero hice esto, pero hice el otro. Y terminó haciendo cosas terribles y, pero es mamá y todo lo hace como por el amor a sus hijos y se va metiendo en una varaña de cosas. O sea, sí vas viendo la complejidad de los personajes que no son absolutos. Entonces, tienes un momento de llanto, de dolor, de tristeza, de todas estas emociones que hablamos como la vida real. Oye, y que está bien, porque yo creo que ningún villano, por más villano que sea en la vida real, no tiene ese sentimiento y nunca ha llorado, ¿no? Claro, todos en algún momento hemos llorado. Claro. Aparte, es necesario. Sí. Las lágrimas son la depuración del alma. ¡Ah! Pero hoy estamos en el mes del amor, no podemos hablar de nada triste, puras cosas lindas. Oye, no, quiero hablar contigo porque justamente estamos celebrando el amor y tú tienes un proyecto de Cocinando y Celebrando. Sí, cuéntame. Estoy feliz porque hoy tenemos programa y qué padre que estoy aquí contigo para que no se lo pierdan en mi canal de YouTube, Elizabeth Álvarez. Y vean mi programa de 14 de febrero, es la tercera temporada y estoy feliz y contenta porque, pues, ¿qué creen? Les tengo muchas sorpresas, es que no se pueden perder el programa de hoy, Elizabeth Álvarez en YouTube Cocinando y Celebrando. ¿Y cómo se te ocurrió? Realmente lo que se le ocurrió mucho fue a mi papá y a mi esposo porque, ya sabes, en pandemia todos, empezamos a cocinar, ¿no? Y yo siempre he cocinado porque tengo un papá, tengo la fortuna de que a mi papi le encanta cocinar y él me enseñó y este amor por la cocina. Y un poco, pues, empieza uno a tomar su vida, su cocina, a entender otra vez dónde estaban todas tus cosas. Y me dice mi esposo, qué rico te quedó esto, qué rico te quedó lo otro, ¿por qué no lo subes a las redes? ¿Por qué no lo pones? Y yo dije, ok, empecé a subir las cosas y a la gente le empezó a gustar lo que yo preparaba y les pedía que me mandaran foto de las recetas que yo hacía. Habían quedado. Y, pues, no sé, conecté con el público y empecé a... ¿Qué hago? ¿Qué hago? Voy a hacer un canal de YouTube y empecé la primera temporada y después voy a un programa y me quedo de invitada todos los lunes a cocinar durante un año casi completito. Yo estuve cocinando ahí hasta que después tuve que regresar a las telenovelas y durante estos últimos dos años no he parado de hacer novela, pero ya extraño cocinar. Yo creo que es una pasión tan linda. Oye, déjame decirte una cosa. Eres de las pocas, te lo prometo, que puedes estar cocinando y hablando y siguiendo el chisme y todo, porque vienen muchos actores, actrices y demás y se quedan así parados y yo... Así como... ¿Qué sigue? Dime qué sigue. Ajá. Y entonces se te ve claramente cómo sí disfrutas el cocinar y el estar platicando, conduciendo y estando en programas de cocina. Sí. Así que yo creo que va para mucho más, no nada más tu canal de YouTube, sino más cosas. Ay, muchas gracias. Gracias. Pues, la verdad es que estoy muy feliz y agradecida y a la gente que me la encuentro y me dicen, ¿cómo va? Hice su receta tal, señora, y dígame, por favor, ¿cuándo vuelve a cocinar? Que tú pensarías que todos me pagan o me preguntan por las novelas y no, tengo mi público que le gusta cocinar conmigo, al cual agradezco muchísimo y estoy de promoción. Hoy. Hoy. Hoy, por favor, no se pierdan. Elisabeth Álvarez, en Canal de YouTube, del Día del Amor. Oye, ¿a ti qué te gusta? Porque tú tienes un Valentín en tu casa. Yo tengo un Valentín y una Valentina, porque la hija de Valentín se llama Valentina. Ay, qué padre. Entonces, imagínate. Oye, ¿y también tienes un pastel de chocolate que se llama así, no? También. Ay, sí, no sé cómo los voy a festejar, pero los voy a sorprender. Oh. Oye, pues, esta mezcla está listísima. Lista. Y nos vamos a un horno precalentado de 180 grados, aquí, en un molde que yo ya tengo preparado. ¿Le pones este papel de aluminio para que no se pegue? ¿Le pongo papel de aluminio? Ajá, porque quiero que quede así de alto y no tengo un molde tan alto de los normales. ¿Y esto tú lo mandas a hacer? ¿Esto es tuyo? Bueno, yo lo mandé a hacer, pero también los consigues. Ok. No es nada difícil. Entonces, ¿me lo vaciamos? Sí, claro. Va. Oye, ¿y qué crees? Yo voy a sacar también un libro que se llama Celebrando con Paulina Bascal. Ay, qué padre. Pues es que toda la vida es celebración. Así que me encanta que las dos estemos unidas con esa palabra. Claro. Pues es que hay que celebrarlo en esta vida todo y una espatulación. Oye, Eli, ¿y tú crees que tus hijos vayan a seguir tus pasos? Pues fíjate que yo creo que sí, porque León ayer dijo, mami, ¿yo puedo preparar la cena? Claro que sí, mi vida. ¿Te lo dejo tantito para revisar la crema? Voy a hacer quesadillas, mamá, por supuesto. Ajá. Ah, entonces él solito hace las quesadillas, la voz justa. Ah, tú dices de chef, pero yo digo de la artista. Ay, no, 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 no. ¿No? No, yo espero que no. ¿No te gustaría? No. Pues que sea lo que ellos quieran, la verdad es que... Sí, ya sé que eres muy consentidora, pero... Pero no, no sé, es que no me atrevería a hacer ningún comentario. De la cocina sí, porque ellos... Sí les gusta. Ellos les gusta y dicen que quieren ser como su mamá, porque me ven en la cocina, obviamente. Ajá. Pero... Pero no. A ver. Pero no, vamos a ver qué pasa. Mis hijos están enfocados a esa escuelita, al deporte, a divertirse, a ser niños. No están pensando ahorita en la televisión, ni actuar, ni esas cosas. Bueno, pues este ya se va a hornear. Precalentado, 180. ¿Cuánto tiempo lo vamos a dejar ahí? Con unos 35 a 40 minutos, pero recuerden también que es muy importante saber que no se hornea igual a nivel del mar, que a nivel de la montaña, que a nivel de la ciudad. Entonces, cuando empezamos a oler delicioso nuestra cocina... Ya está. Significa que es muy probable que esté listo, le metemos el palillito, lo tocamos y con eso... Y que quede como bofito, ¿verdad? Sí, que quede como una almohadita que se regresa. Y aquí, fíjate, tenemos la compota de ligo, que ya se está aquí terminando de cocinar. Pongo un poquito de fécula de maíz con agua para que me lo espese y lo podamos rellenar. Ya huele delicioso el ligo, qué rico, ¿no? Ay, me encanta. Y qué bonito color toma, ¿no? O sea, siendo tan oscuro por fuera y tan rosita y rojo como el día de hoy por dentro. ¿Cuáles son los detalles que tú más haces en realidad con Jorge o con tus hijos o con tus amigos? Porque hoy se celebra el amor hacia todos. Y hacia todos. Yo creo que hay que empezar con el amor a ti mismo. El amor... No puedes dar amor si tú no te amas, si te quieres, si te respetas, si te cuidas. Claro. Ese es el principal amor que uno no puede perder. Y el segundo, pues obviamente yo creo que los detalles. Yo digo que no hay nadie que se resista a los detalles, al detalle bonito del café, de... El letrerito en el espejo. Yo le dejo a Valentina, sí te amo, mi amor. De que me voy muy temprano y ahí le dejo con un lipstick en el espejo donde él se rasura. Ajá. Le dejo así su... Su detalle. Su recadito. Para que sienta, sienta, no tenga el olvido. Y pues el mensajito lindo. Ay, mira, qué lindo que da. Pues mira, el tiempo de la tele tú lo sabes mejor que yo. ¿Ya llegó? No, no puede esperar. Oye, qué lindo. ¿Qué tal está? Me encanta. Te da divino, ¿no? Sí. Y entonces lo único que hago es que lo vamos a rebanar para ponerle esta compota. Por la mitad. Exactamente. Y después decorarlo con un poco de crema y los higos. Pero esto lo vamos a tener que hacer pues mientras ustedes van a una muy breve pausa y al regresar nuestro especialista te va a enseñar a cuidar el amor de pareja. Como justamente lo estamos hablando. Porque esto es diariamente para evitar que se muera el amor. Así es que no te lo pierdas. Esto y más aquí al estilo de Paulina Vázquez. Ya volvemos. Volvemos. Pues tres capitas de pan con dos capitas de suficiente compota de higos. Me encanta. Me encanta la compota de higos. Deliciosa. Ya la probamos y está deliciosa porque sabe a miel, no está tan dulce. Así es que... Tiene los crujientes de las semillitas. Tiene, sí, lo crocantito. Me gusta. ¿Y cómo lo vas a decorar? Con higos. Le pusimos un poquito de crema batida. Crema batida con vainilla. Dijiste que le pones un poquito de vainilla y azúcar. Nada más. Exacto. Y ve, terminamos así decorando divino. Y aparte qué lindo se ve el higo así, ¿no? No, no. El higo de verdad enamora, ¿eh? Bueno, es que todas las fresas, las frambuesas, las rosas rojas, todo enamora, pero sí, este pastel es súper ganador para este día tan importante. Y le vamos a poner, para darle un toque más de San Valentín, mi amor, te mando muchos besos. Unas frambuesas, ¿qué te parece? Me encanta. Mira. Para que le dé la acidez, ¿no? Un toque acidito. Y el rojito. Tantita miel, ¿te acuerdas? Sí, la miel de abeja. Bueno, el jarabito ese, que ve como escurre y se ve delicioso. Yummy. Y le da un brillo muy especial al pastel, ¿ya viste? Sí. Y unas frambuesas, pónselas tú. A ver. Con tu súper buen gusto que tienes. Y hojitas de menta. Eli, ¿cómo te la pasaste? Increíble, muchísimas gracias por la invitación. Ya sabes que es tu casa. Qué honor, de verdad, cocinar contigo, porque lo dije al principio, te admiro tanto. Ay, yo también a ti, te quiero. Eres nuestra chef pastelera más hermosa del mundo y talentosa y linda y generosa. Te lo agradezco mucho. No, 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 por favor, regresa mañana. Yo necesito que me tienes a esas porras todos los días. No, tú lo eres, tú lo sabes y lo eres y muchísimas gracias por la invitación. Le he pasado genial, aprendí muchísimo y pues nada, a seguirte viendo. Hace unos 200 años que nos conocemos. Celebrando juntas la vida. Qué bonito. Y un día tan especial como hoy. Ay, se me volvió a poner chinita la piel. Y bueno, pues. Ya está. Ya está el pastel. ¿Cómo te quedó? Nos quedó muy bien. ¿Eh? ¿Se lo vas a llevar a Jorge? Sí. Bueno. Y a mis hijos. Me parece muy bien. Vamos a terminar nosotros. Esta es tu casa, Silvia. Muchísimas gracias por la invitación. Y vamos a seguir poniéndole los últimos detallitos que, bueno, serán algunas hojitas más, pero yo lo veo hermoso. Increíble. Y mientras tanto, bueno, yo te invito a conocer un emprendimiento que desde hace seis años crea bellos arreglos florales y que sin duda son unos de los regalos perfectos para San Valentín. ¿Estás de acuerdo? No pueden faltar las flores. Así es que vamos a conocer el trabajo de este florista a través del reportaje que nuestra querida ya Santiago nos preparó. Vamos a verlo. Que no se te pase este 14 de febrero con sentir a tu persona especial y lo que necesitas lo encuentras en el mercado de Flores San Ángel en Ciudad de México. Todos esperan pues un regalito, ¿no? Miren, pues una rosa, un tulipán, no sé, algo, ¿no? Nosotros como hombres también esperamos que nuestras novias nos regalen algo, ¿no? Sí, porque digo, nada más es como que para allá, pero para acá nada. ¿Quién no ha oído este popular piropo? Una flor para otra flor. La tradición de regalar flores proviene de la Edad Media en la época victoriana en el Reino Unido. En ese tiempo se elaboró una especie de manual denominado floriografía o lenguaje de las flores, donde se codificó el significado de cada una y su color según la intención que pudiera existir detrás de ella. Por ejemplo, en un funeral se suelen regalar rosas blancas, a diferencia de un 14 de febrero, cuando las y los enamorados se obsequian rosas rojas. ¿Cuál de todos te regalaría a mi novia? No, pues un ramo buchón, ¿no? Ah, no es cierto. Este la verdad es que está muy padre, es una copa imperial de cerámica. Como puedes ver, viene muy bien combinado en tonos pastel. La rosa es totalmente de botón, trae rosa china y trae ahora sí que los tulipanes totalmente cerrados. Los tulipanes van abriendo con el calor. O el caso de Alan, que lleva más de seis años dedicándose al negocio. La verdad sí me gusta mucho salir contentos de aquí, que nos digan, bueno, que halaguen nuestro trabajo más que nada, porque lo hacemos con toda la buena intención del mundo. De acuerdo a la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño de la Ciudad de México, 14% de los regalos por San Valentín serán flores. Además que las y los mexicanos contemplan un gasto mínimo de 750 pesos y máximo de 1.500, con tal de celebrar el amor y la amistad. No dejen de sorprender a la persona que más quieren, porque el amor está en el aire y estas flores están preciosas. Con imágenes de mi compañera Susana Montesioca, soy Esenio Santiago para el Heraldo Media Group. Hasta la próxima. Pues ahí tienes una gran opción para regalarle a tu pareja. Y muchas gracias, mi Jess, por este reportaje, me encantó. Y bueno, ya que estamos hablando del Día del Amor, pon mucha atención a los consejos que nos tiene el psicoterapeuta Jaime Guzmán, para cuidar la relación día con día y evitar que el amor se nos pueda marchitar. Muy bienvenido, Jaime. Gracias por estar aquí. Oye, qué belleza del libro, Amar Excepcionalmente. Ay, y es que es difícil la relación de pareja. Y sobre todo, bueno, yo admiro mucho a las personas que te dicen que llevan 50 años de casados y los ves felices, los ves estables, los ves comprometidos, agarrados de la mano, ¿no? ¿Qué hay detrás de todo eso? Mucho cuidado y detalles. Mucho cuidado y detalles, sobre todo, a veces no es el tiempo. Muchas veces podemos valorar una relación de pareja por los años. Hay gente que pasa muchos años, pero también lo vive como infierno. Yo creo que sí. Hay de todo. Porque acuérdense que había paradigmas anteriormente, no me puedo separar, es mi cruz, etcétera, etcétera, aquí tengo que estar. Y esos convencionalismos a veces hacen que las personas se quedaran siempre juntos. Pero no importa cuántos años, sino más bien la calidad de relación. Claro. Cuán felices son. Es correcto. Cuán felices y cuánto se aportan valor uno al otro día con día. Claro, claro. ¿Y tú qué nos recomendarías justamente para poder ir sumando años, pero años de felicidad, de calidad, de seguridad, de estabilidad? Que son esos detalles que hacen que el tiempo se vaya de volada, ¿no? Y que la pareja viva muy feliz. Mira, hay muchos ángulos. Primero que nada, yo creo que estar en una relación es saber mirar, mirar al otro, pero mirarlo no solamente desde la mirada de los ojos, sino mirarlo en qué necesita esa persona, cómo está esa persona, a quién estás mirando realmente ahí. Porque muchas veces con el tiempo podemos mirar a la persona y en la mirada ya no estamos viendo satisfacción. Estamos viendo frustración, desilusión, muchos sueños quebrados. Entonces, poder mirar a la persona en qué necesita, cómo está esa persona, qué le hace falta a nivel físico, pero también emocional principalmente. Claro. Yo creo que desde ese punto de vista, a la hora de que tú estás mirando a esa persona, a tu pareja que amas, pues tienes que tener una comunicación emocional, ¿no? No nada más en el día a día de, ay, cómo te fue, bien, gracias, ok, bye, hasta mañana, sino realmente verlo desde la comprensión, desde el amor, desde el apapacho, para poder hacer un clic. Ahí, tú cómo lo mencionas en tu libro que se puede llevar a cabo. Mira, en este sentido estamos trabajando mucho en el tema de la comunicación efectiva. Nosotros decimos que la comunicación es a la relación como la respiración es a la vida, así de vital, así de vital y de importante. Muchas veces, ¿qué estamos comunicando? Estamos comunicando a través de, sí, nuestras palabras, nuestras emociones, pero mucha gente necesita primero que nada conocerse a sí mismo, o sea, hacer el viaje interior para poder decir, esto es lo que yo verdaderamente quiero comunicar. A mí me falta esto, yo necesito esto y hacerse cargo de sus propias necesidades. ¿Qué pasa si nuestra pareja no lo hace? Y entonces, pues, tenemos nosotros desde el otro lado que apoyarlo para que, pues, pueda estar mucho mejor y que esa comunicación afectiva pueda suceder entre ambos dos. Mira, si no lo hace es porque seguramente no se ha creado del todo un lugar de contención segura, un espacio seguro en la pareja. Yo creo que todas las relaciones nos confrontan, pero nos confronta más la relación de pareja. Cuando empieza el enamoramiento, empezamos como muy felices, todo empático, digo, a veces nos tocamos mucho, pero nos miramos poco, pero cuando va bajando el nivel de enamoramiento, entonces ahora sí viene la verdad. Pero muchas veces se atrinchea a la gente, por eso decimos seguridad, mato a eros, hay un nivel de seguridad o pseudo seguridad, quiero sentirme seguro en mi espacio y entonces pongo barreras. Y obviamente hemos visto mucho las formas de apego, el apego ansioso, el evitativo, etcétera, donde ponemos barreras, ¿para qué? Para no entrar a la intimidad, porque la intimidad puede entrar un nivel de desnudarme del alma y entonces no poder compartir con mi pareja mis emociones. Entonces, lo que hay que hacer primero es generar un espacio de contención seguro. Si yo soy capaz de abrirme, si yo soy capaz de conocerme a mí mismo en mis emociones, poder decirle a la persona, mira, no pasa nada, estamos los dos, uno para el otro. Somos equipo, no competencia, somos dos socios espirituales que nos podemos acompañar en este camino de la vida. Puede ser un año, 10 años, 20 años, 50 años, pero nos vamos a acompañar desde el amor. Y dime una cosa, emocionalmente, ¿qué tiene más peso, las palabras o las acciones? Indiscutiblemente, las acciones. Las acciones, porque se pueden prometer circo, maroma y teatro y si no lo ves, pues las promesas se las llevó el viento, ¿no? Y lo que retoma en los consultorios es que dice, yo me sé amada, o sea, me sé amada por mi pareja, me dice que me ama y me lo repite constantemente, pero no me siento amada. ¿Por qué? Porque no me siento amada, porque el lenguaje del amor es muy distinto. O sea, el lenguaje del amor no solamente son palabras, palabras es una parte, sí es importante también hacerle sentir a la persona y decírselo. Pero las acciones, es correcto, los detalles, la entrega amorosa, el cuidado, y el cuidado es parte de las acciones, poder cuidar. Si yo me atrevo a cuidar a la persona, el cuidado viene incluso desde nuestra infancia. ¿Qué tanta capacidad tuvimos de haber sido cuidados y qué tanto nos podemos cuidar a nosotros mismos y qué tanto podemos cuidar al otro? Claro. El respeto, por ejemplo. Sí, yo te podría decir muchas palabras, pero el respeto es básico, es basiquísimo. Sí, pues el día que pierdes el respeto, pues ya se perdió mucho de lo que se había ganado en tantos años, ¿no? La confianza. Claro. La valoración, el poder decirte que de alguna manera tú vales, tú importas, y hacerte sentir en cada uno de los actos que pones en la relación que tú realmente tienes importancia en ellos. Porque la gente se va de la relación porque precisamente no se sintió ni valorada, ni validada, ni respetada, ni cuidada. Y mucho menos amada. Mucho menos amada. Claro. Es correcto. Sí, porque las palabras se las lleva el viento, ¿no? Sí, es correcto. ¿Cómo salir de la monotonía de una relación? Mira, siempre es importante invitarnos a hacer cosas nuevas, arriesgarnos, arriesgarnos, a experimentar, a explorar. Sí, hay rutinas que valen la pena tener. Yo no satanizaría todas las rutinas, hay rutinas que vale la pena seguirlas sosteniendo. Sí, tipo la hora de la comida que siempre estén juntos, o a la hora de la cena, ¿no? O el buen beso en la mañana, los buenos días. Claro. También en la noche. Ir a hacer ejercicio juntos. Sí, un tema de gratitud, te agradezco todo lo que pusiste y agregaste valor en la vida mía, y que me permitiste agregar en la vida tuya este día. Eso también son rutinas muy bonitas también. Claro. O sea, la gente puede decir que la rutina es mala, depende, depende, porque hay rutinas que efectivamente sí nos van a afectar la relación, porque siempre estoy en el trabajo, no te hago caso, no te miro, o sea, no me atiendo a los demás, no te atiendo. Pero hay rutinas muy bonitas. Pero hay rutinas muy positivas. Tienes toda la razón, claro, claro. Sí, que hay que incorporar. Ay, Jaime, muchas gracias por toda esta información. Por favor, póngale un recadito a su pareja el día de hoy, apapachenlos, no dejen morir el amor, y si están en algo así problemático, pues vayan aquí con nuestro psicoterapeuta. Jaime, gracias, gracias por el libro, te lo prometo, lo voy a leer. Y siempre recordar que el amor se tangibiliza. Claro. Se tangibiliza en acciones. Y no se duerman enojados nunca, porque entonces ni duerme bien uno ni el otro. Y bueno, pues nosotros es tiempo de ir a una muy breve pausa y al regresar voy a enseñarte a hacer un divino arreglo de flores y también vamos a preparar unos ricos taquitos de jamaica, ya lo sabes, al estilo de Paulina Bascal. Ya vuelvo. Ay, este día sí o sí vas a recibir flores o vas a regalar flores, porque en el Día de San Valentín todos amamos recibir estos detalles y un arreglo floral. A mí me parece guau. Varias cosas que te quiero platicar. Primero es, puedes utilizar estos como espumas verdes que sirven muy bien para hidratar siempre las flores, pero de pronto, bueno, no sabes dónde comprarlas o te llegan las flores en un ramo muy bonito y no tienes eso. ¿Cómo lo vas a solucionar? Puedes tener una base y le vas a hacer un enrejado literalmente de cinta adhesiva. O sea, haces una, otra, otra, hasta lograr una cuadrícula. De esta manera, cuando tú introduzcas tus flores, se van a quedar en donde tú decides que se quiera quedar tu flor. Eso por un lado. Por el otro lado, por favor no agregues que si medicina, que si azúcar, que si refresco, porque lo mejor que tú puedes hacer para que tus flores duren es que todos los días le vas a cortar en forma inclinadita para que tenga suficiente agua todo el tiempo tus flores o tu flor, ya sea una rosa o cien. Y entonces empezamos a cortar dependiendo, si yo lo quiero, un arreglo chaparrito como para poder poner en un centro de mesa y que la gente no se esté estorbando con las flores la vista. Bueno, pues entonces vamos a empezar por el centro con la flor que tú quieras, pero siempre la protagonista, que en este caso por ser día de San Valentín, es la rosa roja, la dejamos al final para darle justamente mucho más visibilidad. Entonces aquí una abeja nos está visitando porque claramente huele a flores. Entonces dejamos también los follajes, que hay muchísimos. Este, por ejemplo, es un eucalipto, pero no es el clásico eucalipto, sino si te fijas es como más alargadita la hoja, me parece muy bonito. Y atención, si tú vas a sumergir tus flores, por favor quita un poco de este hojita que le sobre o del follaje para que no se nos pudran, porque si se pudren empieza a oler muy feo. De cualquier manera, yo siempre recomiendo que se le cambie el agua diario a las flores. De esta manera yo te garantizo que tu arreglo va a durar por muchos más días que si no lo haces y además pues no va a oler feo para nada. Luego dicen, ay, es que huele como a cementerio. Pues sí, porque no le han cambiado las flores al agua y entonces claramente se empiezan a echar a perder. Tengo aquí una buena cantidad de este eucalipto que me encanta. Pero si tú vas al mercado vas a encontrar una variedad infinita de flores desde exóticas hasta flores de las tradicionales que también son muy bonitas porque no hay nada mejor que saber cuál es la flor favorita de tu pareja o de tu mamá o de a quien se la quieres regalar y entonces comprarla, apartarla con anticipación y hacer su propio arreglo. Ahora voy a cambiar a estas margaritas. Y ahora te estoy presentando un arreglo, pero para San Valentín. Todas estas ideas tú también te las puedes llevar y a lo mejor empezar tu negocio, emprender. Vender así flores para tus amigas, en la escuela de tus hijos o hasta en los eventos. Lo que sí te voy a recomendar es que siempre digas sí a lo que sabes que sí vas a poder cumplir y no te avientes como el borras a hacer trabajos que sean muy difíciles y que nunca hayas hecho. Entonces aquí termino llenando con toda esta variedad de flores. ¿Y a ti cuáles son tus flores favoritas? Por favor, mándamelo a través de las redes sociales de Gastrolab. Y además, si esta idea te encanta, bueno, pues dime cómo te quedó el arreglo porque me hace muy feliz saber que tomas los consejos y pones en práctica todo lo que aquí en mi programa te mostramos. ¡Sí! ¡Sí! Y como te lo mencioné, bueno, pues las rosas son la flor protagonista porque estamos festejando San Valentín. Termino poniendo muy buena cantidad de agua que esté fresca. Nunca le vayas a poner agua tibia ni caliente porque entonces inmediatamente se te van a marchitar todas tus flores. Y mira qué bien detiene la cinta todas y cada una de las varitas de cada flor y del follaje. Agüita bien fresca. Y ya te dije, espero que pongas en práctica todos estos detalles porque están muy fáciles. Yo voy a recoger un poco aquí mi cocina y mientras tanto pues vamos con la chef Al Hernández que nos enseña a hacer unos ricos tacos de Jamaica en nuestro sobracero Gastrolab. Vamos a verla. Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy te voy a presentar una receta que hicimos con algunas sobritas. Hice agua de Jamaica y me quedaron estas florecitas que por supuesto vamos a reutilizar y vamos a hacer unos deliciosos tacos. Necesitamos un poco de chile de árbol seco, tortillas que también ya estaban un poquito duras, una pieza de limón, una cucharada de ajo confitado, un cachito de cebolla blanca picada que también tenían por ahí en el refri. Un cuartito de aguacate, otro cachito de cebolla morada fileteado y cantidad al gusto de orégano, por supuesto sal, pimienta y aceite. En nuestro sartén que ya está caliente vamos a poner un poquito de aceite vegetal. Sofreímos la cebolla y dejamos que trabaje ahí unos minutitos. Vamos a colocar nuestra cebolla morada en un bowl, un poquito de sal, una pizca de orégano y el jugo de un limón. Incorporamos todo y dejamos que repose unos minutitos. De este lado nuestra cebolla ya está caramelizada, le ponemos el ajo y las flores de Jamaica. Una buena cantidad de sal y para terminar vamos a recortar un poco de chile de árbol. Dejamos trabajar nuestra jamaica unos minutitos y nos quedó de esta manera. Ahora solo nos resta calentar tortillas para armar nuestros tacos. Servimos acompañado de un poco de nuestras cebollas encurtidas. Y un poquito de nuestro aguacate. Con pocos ingredientes o ingredientes que creías que ibas a tirar, podemos hacer estos deliciosos tacos de Jamaica. Échale la mano al mundo, esto es Sobracero. ¡Ay, Alita! Es que esos taquitos de Jamaica se veían ¡guau! Muchísimas gracias. Y también es momento de leer algunos de los mensajes que nos han enviado a través de las redes sociales de Gastrolab y que agradezco profundamente porque se mantienen en contacto conmigo. Por ejemplo, Cugasby nos pregunta que si no tiene ron de coco, ¿con qué se puede sustituir? Con un poquito de ron o no le pongas nada, no te preocupes. Sani pregunta qué hojas uso para decorar, si de menta o de hierbabuena. Todas las que sean comestibles. Amo la menta, la hierbabuena, pero también la lavanda, la albahaca, todas las que puedan comerse y que además sean orgánicas. Así es que familia, ya no puedo seguir leyendo más mensajes porque el tiempo se nos ha agotado. Pero como siempre se los digo, por favor, sigamos cocinando juntos porque como ven, todo es así de sencillo. Nos vemos a la próxima. ¡Bye!